¿Cómo están amigos de Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y aquí tienen el resumen del fin de semana. Si usted es uno de los empresarios que se reunieron el viernes con el presidente para hablar de la inversión en el Tren Maya, pues piénsalo muy bien o de plano apoye con todo. Porque en su gira por la península de Yucatán, el presidente ya advirtió que si el pueblo dice no, el tren no va. Y es que anticipa la oposición por medio de amparos, como le han hecho organizaciones de la sociedad civil a las que llamó oposición la tosa en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Así que mucha atención. A ver qué le parece esto. La jefa de gobierno anunció que el martes se va a publicar el nuevo protocolo de actuación del gobierno frente a los cierres de vialidades. Dijo que se hace con base en las encuestas que indican que los capitalinos queremos un marco de actuación al respecto. Y sí, se prevé que el protocolo establezca etapas de atención, empezando con el diálogo por la Secretaría de Gobierno y llegando hasta el retiro con cuidadito, digamos, pero con uso de la fuerza pública de la Secretaría de Seguridad. En lo internacional, la información estuvo muy movida y con puras cosas importantes. 30 años de la caída del Muro de Berlín, un hito sin duda en la historia de la humanidad. En Brasil, liberaron a Lula después de poco más de año y medio de estar en la cárcel. Siguen las protestas multitudinarias en Chile y parece que no van a parar. Y Evo Morales tuvo que renunciar por protestas, pero también por la amenaza golpista que no podemos tolerar. No sé usted, a mí me parece una idea medio loca, pero ya es casi una realidad. UPS, United Parcel Services, la competencia de FedEx, ya sabe, empresa de mensajería, logró entregar en dos ubicaciones en Carolina del Norte medicamentos con un verón. Sí, así como lo oye. Y por cierto, si usted es legislador, váyase preparando porque se nos viene el tráfico en ese sentido. Ya nos alcanzó el futuro. Allá están los temas del fin de semana, pero ojo para los próximos días con la posición de México frente a la intentona golpista en Bolivia. También la entrada en vigor del protocolo contra bloqueos de vialidades aquí en la ciudad y la discusión en el Senado por la designación de Rosario Piedra. Para más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.